Música Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal En el video del dia de hoy les traigo una nueva computadora que estamos manejando Aqui en el canal, es una computadora bastante buena y economica Tan solo cuesta 5000 pesos mexicanos Y por ser economica no va a ser mala Al contrario es muy buena y espera las expectativas de una computadora de 5000 pesos Cuando tu vas a comprar una computadora y tiene 5000 pesos Esperas una mierda de computadora que no corra ni el minecraft Pues esta computadora va a ser capaz de correr fortnite y gta 5 A unos graficos moderados que no se vea mal, que se vea bastante bonito Asi que bueno vamos a empezar a poner las especificaciones de la computadora en pantalla Tenemos varias computadoras de estas y las estamos vendiendo por el canal Y tenemos una promoción y es que estamos regalando envío gratis A todas las personas que compren una computadora de estas Te recuerdo que solamente hay envíos a todo México, no a otro país Y pues bueno chicos, ahora mismo estarán viendo en pantalla el rendimiento de fortnite En esta computadora de 5000 pesos La verdad es que esta computadora superó todas mis expectativas Yo esperaba que corriera fortnite pero no tan bien como lo están viendo en pantalla La verdad es que va muy muy fluido Y aun asi se le metas 4 gigas de ram mas te va a ir mucho mejor Asi que bueno les digo, esta computadora sorprende bastante por la comoda de cantidad de 5000 pesos Yo te soy ofrecido una computadora que va a correr no solo fortnite Sino que algunos juegos que la verdad es que son algo pesaditos Y juegos del momento Y pues bueno chicos, lo que estarán viendo ahora mismo es una prueba de rendimiento Ahora en grande FAURO 5 con esta computadora de 5000 pesos Yo sinceramente tampoco esperaba que corría también el grande FAURO 5 Sin embargo el rendimiento fue muy muy optimo El rendimiento fue excepcional Asi que bueno, si quieres ir comprando una computadora de estas Te quiero decir que se pueden pagar en pagos Puedes irme pagando depósitos de 1000 pesos semanales Lo que puedas Y al final de pagarla, al terminar de pagarla te la puedo enviar a tu casa Les digo que tenemos una promoción Toda esta semana vamos a tener una promoción Y es que si compras esta computadora Se te va a obsequiar un mouse y un teclado Como el que están viendo ahora mismo en pantalla Asi que que esperas, compra esa computadora Los medios de contacto para comprar esa computadora Estaran apareciendo ahora mismo en pantalla Asi que que esperas, compra esta computadora El rendimiento la verdad es que Me pareció excepcional Y pues bueno chicos, sin mas que decir Que esta ha sido la prueba de rendimiento de esta computadora Muy económica que estábamos ofreciendo en el canal Asi que bueno chicos, ya saben mis medios de contacto Estan en la descripción de este video Por si me quieres contactar para comprar esta otra computadora gamer Y pues bueno chicos, muchas gracias por visitar este video Recuerda que puedes suscribirte al canal Y activar notificaciones Sin mas que decir Yo soy su amigo Alex Gallo Y nos estamos viendo en un próximo video Hasta la próxima, adios